De Oruro hasta Potosí, comentarles que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia reportó el primer caso de feminicidio de este año. La víctima es una joven de 19 años. El hecho ocurrió en el municipio de Yallagua. Una mujer de 19 años perdió la vida tras una discusión con su cónyuge en el municipio de Yallagua, perteneciente al departamento de Potosí. Tras este hecho, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia reportó el primer caso de feminicidio en lo que va de la gestión 2019. En fecha 15 de enero, esta pareja consume bebidas alcohólicas y tras una discusión, porque en este caso la mujer quiso retornar a su lugar de origen para visitar a sus familiares y ante la negativa de su cónyuge, es que proceden a discutir y lamentablemente este procede a agredirla físicamente hasta causarle la muerte. El hecho fue que este individuo trasladó el cuerpo ya sin vida de su cónyuge hasta la localidad de San Pedro de Buenavista, objeto de poder enterrarla. El personal de la FELCB, conjuntamente el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional de este sector, en coordinación con el área investigativa, pues se trasladan hasta la localidad de homaje dependiente del municipio de San Pedro de Buenavista, en donde había logrado ya enterrar cerca de hace ocho días el cuerpo, en este caso de la víctima de sexo femenino de 19 años de edad, que también era natural de este sector. En horas pasadas han logrado realizar la necropsia correspondiente del cuerpo y el médico forense nos establece que la causa de la muerte fue un trauma abdominal cerrado con lesión de vísceras y asimismo un trauma o lesión renal, determinando aproximadamente ocho días ya del cuerpo que permanecía sin vida de acuerdo a los fenómenos cadavéricos que presentaba este cuerpo.